¡Canta para mí! ¿Quién canta para vos, Coqui? Tenemos al invitado sentado ya, pero antes. Mensajitos. Mensajitos que llegan al 351-859-0858. Hola, Coqui y equipo. Me gustó tu entrevista con Joel. Te felicito, Coqui, por tu programa. Marcelo Godoy, 452. Me anoto por la cena. Saludos para todos. Que terminen muy bien este día. Aquí también otro mensaje. Gracias, igual para vos también. Este es con audio, lo vamos a pasar en un ratito. Buenas tardes, los escucho como todos los días. Me encantó la entrevista a Joel. Ídola, Coquita, sos única. Hasta sin mirarte nos damos cuenta que sos auténtica, espontánea. En cada cosa que haces, brillas. Grande el equipo de Fernet con Coqui. Vos, Flavia y Andy. Dos horas que nos olvidamos de todo y nos divertimos. Hay que reírse más. Y adoro verte feliz, te quiero mucho. Nos dice Marisa. La gente se acuerda de Andy. Qué genia, Marisa. Muchas gracias por acordarte también. Mi tío... Mirá, acá me llegó uno en el Instagram, Flavia. Mi tío me llamó a los gritos cuando en la adolescencia estaba a paso de darle un beso a un chico que estaba de visita en una casa vecina. Ay, qué roja me puse. Vero González 737, mi amor. Claro. Ay, qué ver, güey. Qué feo cuando te hacen eso. Están por chapar y aparece tu viejo a los gritos. Qué patrón. Siempre el pincha, Globo. Esto lo estás leyendo de la aplicación. Recuerden que ya está en nuestra app PLX Pulse 95.1 la consigna para que participen por la cena. Mirá lo que dice Roxy, Flavia. Mi papá nos sacó del río Carlos Paz en plena temporada a los chancletazos con mis hermanos y mi prima. Teníamos 15 años, 13 y 12. Nos dejó en un lugar y nosotros nos fuimos a otra parte. Cuando nos encontró, cobramos. Ja, ja, ja. Nunca más me olvido de ese día. Claro, las dejó en un lugar y dijo, no se muevan de acá. Y después cuando las encontró, chancletazo el indio. Chancleta. Roxy Parelo, 12.7. Cuando escucho la parte humana de Joel me enternece, pero por ahí me dan ganas de colgarlos cuando se pone autoritario. Les cuento... Se pone loco. Sí, se pone loco Joel. Les cuento que una situación vergonzosa que pasé fue cuando caía un boliche con el que era mi novio y nos topamos con que había un show de strippers. ¿No saben cómo me puse cuando empezó a sacudir el tuallón? No. Con el amigo delante mío. Pero pedía que me tragara la tierra. Anótenme para conocer, Patio Burgués, Claudia Luna. Ese no era Boston Medical Group. Que le tiraba la toalla y... Y quedaba ahí colgadita. Estaba duro, amigo. Escuchame una cosa. Bueno. Sí, te escucho. Ahora sí. Ahora sí. Lo tenemos aquí en el piso sentado a mi izquierda. Él entró con su gorra, su campera y dijo, yo te canto a capela. Le vamos a explicar a la gente para que entiendan. Nos mandaron un audio a la radio. Silvia y dijo, aquí tengo chicos, coqui y equipo. A mi hermano cantando. Nos mandó el audio. Yo escuché ese audio. Yo he sido jurado. Disculpame. Dije, este hombre tiene una entonación y una voz privilegiada. Toma. Es un, a ver, un oyente más para que la gente entienda de que es alguien que... Claro, no es un sobrino suyo, ¿no? No es un sobrino. Simplemente nos mandaron el mensaje. No, no. No podrías, además. Entonces, ya que está hablando, lo voy a presentar. Es uno más de ustedes, la gente que nos está oyendo. Y yo dije, invítalo. Se llama Andrés Mancilla. Lo tengo a mi izquierda. Bienvenido. Gracias. Un aplauso. Un placer. Un placer. Muchas gracias. Andrés, así que bueno, así fue. Silvia nos mandó tu audio. Y me contabas de dónde eres tú. De Quilino, sí. Nacido en Quilino. En Quilino. En el interior de Córdoba, a 150 kilómetros de edad. Sí. Y vives acá en Córdoba. Sí, sí. Aquí cerquita, en el barrio Arguello. Andresito, escúchame, ¿a qué te dedicas vos en realidad? Hago tareas de mantenimiento. Sí. Todo lo que comprende en el área de la construcción. ¿Acá en Córdoba? Sí. Bien. Y lo que es el relativo al canto, ¿lo haces por placer? Sí, por placer. Es decir, por placer, por supuesto, que es lo primordial. Y normalmente canto folclore. Canto toda mi vida, desde pequeñita. Y me contabas de que lo, digamos, no... Ay, viste, ya llegó el momento nube cerebral de Coqui. Cuando tenés una pregunta y se te va. No, me digas, no traes. Ah, no, ya me acordé. Usted, igual que yo, nunca estudió. No, no. Directamente trae ese don sobrenatural que tenemos. Claro. Puede ser, puede ser, sí. Esto... Es decir, hacemos lo que nos gusta. Claro. Y por ahí, bueno, sale bien. Y te preguntabas si te pasaba como a mí que te agarran de queso en los asados. Cantate algo. Antes sí, era muy regular eso. Ahora pásale bórnita. Ahora como yo, llegás y decís, no me piden que canten, no me rompan los quinotos. Claro. Y más que nada en este mes de septiembre. Es un mes tan alérgeno que nos premia de eso. Mire como estoy yo con una página. Sí, sí, así que... Escuchame, Andrés, así que... ¿Y tenés familia? Sí, mi esposa y mi niño de tres años. Ah, ¿y te están escuchando? Sí, sí. Ay, mándale un besito. Un besito para Martignano y Marina. Ay, Martignano y Marina. Acá lo tenemos a Andrés. Bueno, para los oyentes, les repetimos, Andrés, nos mandó un audio cantando. Y yo dije, tráemelo, Andrés. Y acá lo tenemos. Escuchame, Andrés, prepárate. Quiero que cantes parado. Bien. Respira, tómate tu agüita y contanos, a ver qué... Ahí corremos la silla, perfecto. Sí, está como ahí en la banqueta. Yo preferí que cantaras acapella porque me decías que no tenías pista. Sí, es decir, porque en realidad la impronta de lo lírico lo hago más bien de vocación, de garra pura. Entonces, nunca hice de pronto... No es por... Simplemente por decir, de hablar o de onda. Bueno, acá nadie se... Entonces, por ahí no tengo pista y esas cosas. Pero es cuestión de ingresar a la web y bajarme una... Acá nadie... ¿Vos te escuchás bien, tú vos? Sí. Nadie se va a reír de vos, nadie se va a burlar y nadie te va a juzgar. Sí, no, porque tengo acá tres acompañantes allá afuera que se van a ocupar de lo que se ríen. De lo que se ríen. Así que, Oliva, no se desubique, no me interrumpa. Es tu momento de brillar, no te voy a meter presión, pero... Me encanta porque nadie te va a juzgar porque esta radio es libre, aquí vienen nuestros invitados. Así que cuando vos quieras, maestro, respira, toma agua, hace lo que quieras. La gente está del otro lado escuchando, está tu familia escuchándote. Simplemente a mí se me ocurrió decir, lo voy a invitar a Andrés y que nos cante algo. Para mí tenés una entonación increíble. Vamos a ver si es real, como en el audio. Y estamos transmitiendo en vivo también por la aplicación PLX Pulso 95.1 para que la gente se ponga en contacto y pueda conocer a nuestro amigo aquí. Esto no es coca, papi. A ver, Andrés y Dios. Bueno, gracias. Bueno, te voy a entonar un poquito de una pieza de Agustín Lara que se llama Granada. A ver. Granada, tierra soñada por ti, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo te vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos morón. Rebelde, sequeque, gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amores. Granada, Manola, mi cantar en tardes preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas. De rosas, de suaves fragancias que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. No te la puedo vivir. Chicos, o sea, no puedo creer que este hombre pelea así, sin entrar en calor. O sea, increíble tu talento, André. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir, André. Escucha, yo quiero un pedacito de un esudor, un chiquitito que sea. Por favor. ¿Qué? Me borra, que tiene el nombre del hijo. Ah, tenés una gorrita. A ver, muéstrame, bájame. Él dice, feliz día, papito. Ay, mira, tiene a su hija en la gorra. Qué hermoso. Qué divino. Tres añitos, dijiste. Peque. Hay que dejarlo tomar agua. Sí, sí, sí. Maestro ahí, lo dejamos encantarse. Che, impresionante. Si esto fuese un concurso, yo ya como jurado, levante. Diez, diez, diez. Atenta a la producción. Sin pista. Porque quién te dice que empiezan a caer. La vamos a producir a Foche cantando en cumbia canchera al señor lírico. Pero quién te dice que empieza a venir gente y usted, Coqui, tiene que evaluarlo, ¿no? O sea, podemos hacer como un lucertámen. Un reality. Jueves o viernes. El primer reality radial de la historia. Qué lindo. O que la gente pueda tener este espacio para expresarse. Qué lindo. Escúchame, ¿estás como para así cantarte un es un dono o se te fueron todas las energías? No. Obra, André. Energía le sobra. Sí, si se puede. Le están llegando mensajitos. Sí, sí. ¿Te están felicitando o te están diciendo no? No, sí, sí, estamos felicitando. Ah, bueno. Si bien, bueno, como decía hace rato, que de pronto, este... Bueno. ¿Él está llegando mensaje? Sí, sí, perdón, no puedo tener dos cosas a la vez. O camino o mastico chicle. ¿Ves cómo me decía el amigo? En la radio. Sí. Decía que al final, bueno, se notó un poquito, hay un poquito, una roñita. Que me dice, lo siento, cantate algo y uno a veces está como difónico o tiene como una cosita. Y está seco acá el ambiente también. La cuerda, la cuerda está seca, es horrible. Sí, sí, sí. Pero, a ver, el talento está, es real. ¿Un pedacito de un es un dorma? Uh-huh. ¿Sí? ¿Para cerrar este bloquecillo? ¿Puede ser? Sí. A ver. Aprovecho porque esto es un encargue que me hicieron. A ver. Bueno, saludos a todos, por supuesto. No quiero nombrarlo porque me voy a olvidar de muchos, así que saludo para todos los que me están escuchando. Una estrella, ¿no? Son ustedes, queridos. Qué hermoso. Este, manda muchos saludos, mis compañeros de trabajo, uno en particular, Mauro. Sí. Que, bueno, está locamente enamorado de vos. Ay, maurito. ¿Qué es eso? Esas cosas que pasan. Mauro, si estás escuchando, te mando un beso enorme. ¿Por qué no viniste a acompañarlo, Andrés, Mauro? La verdad, ¿no? Bueno. Bueno. Esas cosas que pasan. El tren se fue, Mauro. Se durmió, Mauro. Hacemos un pedacito de un esundo, ¿verdad? No, no, míralo, Andrés, se pueden escuchar a Andrés. No, 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 para. Estamos en vivo, Andrés. Tenemos que irnos a la pausa. El tiempo es tirano, Andrés. Un pedacito. Le mandan audios a Andrés. Ya es todo una estrena. Mirá. A ver, Andrés. Lo que se escucha pulso, ¿no? El encargue era que me habían dicho, era que te invitase a que grabásemos un poquito, en alguna ocasión de la vida, de algo lírico. Ah, dale. Sí, hacemos algo. Una grabación. Por ahí podría ser este... A ver, vamos, vamos, un pedacito. Quiero ya, la gente en su casa. No importa si la cuerda está ahí, que se cruza. Usted cante como salga, porque esto es un talento natural. ¿En qué tono es? No es un dor más. Sí, 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 bemol. A ver. No es un dor más. No es un dor más. Tu purio, príncipeza, vela tu ajena a la estanza. Guardi la estrella, que te enamoradoré, me di esperanza. Mal mío mistero, que uso en él. Mielo venían en un saprán, no, no. Tú la tu boca lo dirán cuando la lucha explica. ¿Rincheró, qué dice? ¿Rincheró, qué dice? ¡Rincheró! ¡Rincheró! Un crack, un aplauso, por favor. Qué lindo tenerte acá, Andrés. Muchísimas gracias. Y bueno, queda pendiente a ver si podemos hacer algo lírico los dos, ¿te parece? Bueno, muchas gracias. Y nos despedimos con una cortinita musical. Un beso a toda tu familia que te está escuchando. ¿Cómo se llamaban? Gracias. Mi hijo, Martiniano, y mi esposa, Marina. Martiniano y Marina. ¿De Quilino, cierto? Yo soy Quilino. ¿De Quilino? Es que cuando uno canta se le pone como un canto en la mente. No, no, por supuesto. No puede pensar. Gracias, Andrés. Por favor, gracias a vos. Gracias por haberte acercado. Muy feliz de haber estado aquí. Le vamos a tener que conseguir un ferne, algo, un regalito. Algo para la gente. Ahora con la producción nos encargamos de eso. Por favor. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, las líneas para ponerse en contacto con nosotros. Y ahora sí, vamos a una tandita. Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos.